en relación con el aparcamiento del polígono del Espíritu Santo. Y la contestación es la siguiente. ¿Cuántos tickets se han expedido en ese aparcamiento? Pues se han expedido 25 tickets. ¿Cuántos vehículos han aparcado en ese tiempo? Bueno, pues más o menos alrededor de 20 vehículos, teniendo en cuenta que alguno de ellos lo han hecho en más de una ocasión, y por ello suman esos 25 tickets a los que hacía alusión anteriormente. ¿Y cuánto ha recaudado el ayuntamiento en ese espacio? Bueno, pues la cantidad que se ha recaudado en total asciende a 15,05 euros.